Un integrante del clan del Golfo herido y otro capturado dejan combates del ejército con esa banda criminal en el norte de Antioquia. Los enfrentamientos armados se registraron en la vereda Finlandia, muy cerca al corregimiento de El Aro, donde el ejército tiene una base militar. Uno de los integrantes del clan del Golfo tuvo que ser atendido por tropas militares tras recibir un disparo en su pierna. Ante este ataque proceden a huir. La reacción de los soldados fue muy eficaz, logrando capturar a uno que se encontraba herido con su fusil y otra persona que logra someterse luego de la presión y el trabajo de los soldados del ejército nacional. Allí mismo se ubicaron también 10 equipos de combate, material de intendencia. Habitantes de esta zona de Antioquia advirtieron a las autoridades sobre la presencia de hombres armados ajenos a la zona. Finlandia y El Aro son corredores estratégicos hacia Valdivia y el norte de Antioquia. Nos sentimos un poco seguros porque está el ejército, pero a lo mejor ni tanto porque el ejército no puede estar con cada uno de nosotros, entiendo. No porque haya gente por aquí, pero la gente sí la sabe. Usted viene afuera y sabe cómo están los grupos de delincuencia para afuera o los grupos para otras partes. Fuentes militares aseguraron que en esa zona hace presencia una célula del Clan del Golfo no mayor a 10 integrantes.